explica la otra vez por favor es que me pasa un paso de varilla para la instalación de la de media a esta se le raja aquí y esta se embute aquí obviamente al centro se resuelva toda esta parte y se dejan aquí unos 7 centímetros botados y ya no más allá cuando se va a instalar se hace la perforación más grande se le mete resina epóxica y se zambute y ya este queda pues queda bien ya con la resina queda bien fuerte para no echarle soldadur meter un perno por un lado y soldar y eso porque sea bien feo porque como son acabados de muro viejo que quede limpio, que quede hasta cuando quede topado la pared y sin nada de flamazos de soldadura ni nada es muy buena opción para instalación entonces si Ya